Mientras bajan las águilas doradas del nido vamos a hablar de natación. Están en Medellín tres instructores españoles que ayudan a la liga de natación en los procesos deportivos de polo acuático, nado sincronizado y natación carreras. La idea en la liga es sostener un proceso deportivo con ellos a largo plazo. El campeón olímpico de polo acuático, el español Salvador Gómez, será asesor de la liga antioqueña de natación. El objetivo es implementar en Suelo Paisa el modelo europeo. Voy a estar todo este año, voy a venir dos, tres veces, cuatro veces si puedo al año, periodos de una semana hasta periodos de un mes. La idea es estar en constante contacto con los entrenadores de Antioquia, enviar material de entrenamientos e intercambiar conocimientos. De lo que ha visto le llama la atención del potencial que hay en las categorías juveniles. Fisiológicamente españoles y colombianos no tenemos tanta diferencia, comparas con húngaros, con serbios, son gente muchísimo más grande. Nosotros somos bastante parecidos fisiológicamente, entonces tratar de traer aquí el trabajo que se hace en España. Salvador fue medallista olímpico con España en 1996 y fue múltiple campeón mundial. Con él la liga busca ratificar que es potencia nacional y base de todas las elecciones colombia de polo acuático.